A 13 kilómetros de Sabiñánigo, en dirección a Viescas, encontramos uno de esos lugares idílicos para disfrutar de la naturaleza en estado puro. Una vez en Horos Bajo, la ruta, de escasos 600 metros, asciende por el fondo del mismo barranco Dos Lucas y termina en una pared cóncava totalmente estratificada, con una muesca que la parte en dos alturas por las que cae el agua, dando origen a esta singular cascada, que finaliza en una pequeña poza. La cascada del barranco Dos Lucas, en Horos Bajo. Un lugar mágico. Un regalo para los sentidos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.